La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Tú quieres jugar? ¿Qué fuego hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Te daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella No sé-taña No pienso Niña Niña No Niña Si Pero Niña Su Gracias.